Hola galaxias, mi nombre es Rosinela Costa, para los que no me conocen espero que estén bien este video que les traigo es netamente académico, mi profesora también lo va a ver y para los que tampoco saben, yo he estudiado una carrera que se llama comunicación social y en estos momentos estoy estudiando una más seria que se llama producción cinematográfica en esta ocasión me tocó crear una historia tipo cine y si es evaluado bien y a la persona le guste lo podemos llevar a cabo, entonces comencemos es a un paso de ti, así se llama mi historia trata de un amor a distancia y de mucho drama y romance esta pareja de jóvenes llamados Karen y Carlos son usuarios frecuentes de las redes sociales ambos ven en ciudades diferentes, ella vive en Patricimento y él en el estado Mérida se conocen por medio de una red social llamada Instagram comienzan a enviarse mensajes y a conocerse un poco más los gustos, hobbies y actividades de cada uno a medida que esto va pasando comienzan a sentir sentimientos fuertes el uno por el otro pero comienzan a presentarse problemas porque cada uno de sus amigos tiene una opinión diferente de su relación y comienzan a descubrir cosas del uno y del otro que quizás a la pareja no le va a gustar ¿será que su amor es verdadero? o uno de ellos se está haciendo pasar por otra persona o es un simple catfish entonces yo quiero crear esta historia porque en verdad los amores a distancia actualmente se ven mucho por medio de la internet a veces no sabemos si la persona con la que estamos hablando está siendo totalmente sincera eso por eso quise crear esta historia que es el equipo humano vamos a comenzar son cinco personajes que entre esos están Karen y Carlos que son los personajes principales está Paola y Fabiana que son amigas de la protagonista Karen y Renato que es el amigo de Carlos cada uno tiene su personalidad y ya encontré las personas que les gustaría ser parte de esta historia son amigos cercanos algunos quizás los conocen quizás no que quieren ser parte de esta pequeña producción aunque es una producción de cine obviamente que requieren mucho trabajo me imagino que no va a durar tanto tiempo va a ser mucho más corta sin embargo vamos a hacer lo posible para que tenga un poco esa esencia ¿no? el talento actual como dije antes ya lo tengo cada uno tiene su personalidad Karen es mucho más extrovertida un poquito extrovertida muy telemática Carlos es más tranquilo es más calderoso el amigo de Carlos Renato que es el personaje Renato es más rockero le gusta tocar la guitarra Fabiana es más tranquila más sumisa Paola es mucho más egocéntrica tiene un carácter un tanto particular en realidad estaba pensando en algunas locaciones me gustaría que como es una historia que se centra en lo cotidiano que es más cotidiano por lo menos está en mi casa también tengo una de las actrices también le gustaría que fueran algunas escenas en su casa entonces sí tengo las locaciones para poder hacer la historia en la parte de utilería como a Renato le gusta tocar la guitarra tenemos ya el instrumento ya que en realidad toca la guitarra entonces sí tengo el instrumento tengo la utilería como es algo cotidiano de la vida cotidiana entonces nos va a servir mucho el mismo entorno de la casa las mismas cosas que están en la casa porque no vamos a necesitar comprar cama o comprar cosas que en verdad ya las tenemos cada personaje es totalmente diferente Karen es mucho más extrovertida y le gusta también el modelaje entonces es coqueta un poquito más de maquillaje si ella tiene la ropa sí, la ropa sí está como para el personaje igual Carlos el personaje de Carlos también tiene su vestuario que es un poquito como más serio pero le gusta el fútbol entonces sí podemos encontrar la utilería en ese aspecto Paola es mucho más como es egocéntrica mucho más digamos en término venezolano es grina más incrédula entonces es más fashionista entonces sí tengo el vestuario para que ella sea como más ropada un poco más llamativa ¿no? con Fabiana que es mucho más tranquila mucho más sumisa una ropa más tranquila más calmada eso sí voy a utilizar colores no tan fuertes y llamativos para que el espectador no quede como creo que mis ojos ¿no? y bueno eso fue todo para el video de hoy espero que les haya gustado yo espero que a la profesora les guste mi historia y si es aprobado cuando lo vamos a llevar a cabo ustedes también lo van a poder ver ya será durante este tiempo que tengo todavía la universidad y pues nada espero les guste mucho espero que les haya gustado mucho el video le pueden dar un like y suscribirse al canal si quieren inspirar la historia de todas maneras ya les voy a decir si la historia es aprobada y si no bueno ya nos tocará ver otro tipo de producción de otro de mis compañeros y pues nada gracias chao 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 Gracias.